Música Al acariciarlo, pues me da un placer grandísimo y hacer lo que quiero. No fue amor a primera vista. ¿Por qué? Porque conocías también las partes duras, las partes ingratas del trabajo y entonces no fue flechazo. Pero claro, había un enamoramiento progresivo. Hace 40 años y 50, todo lo que hacíamos era para uso doméstico. Ahora parte de esas piezas, haciéndolas un poco más barrocas, no mejores, sino un poco más barrocas, pues pasan a ser un elemento de decoración en todos sitios. El cine significa una parte del trabajo muy interesante. Aparte de las posibilidades de innovación y de recuperación de estilos antiguos, porque tienes que adaptarte a la época que recrea la película, como fue en el caso de la actriz, que quizás fue la primera gran película que hicimos. Aparte de eso, significa también una promoción para los talleres y para el oficio interesantísima. Yo creo que la innovación no es un comportamiento aislado, sino que yo creo que es una actitud ante la existencia y ante el trabajo. Entonces, no es solo innovar técnicamente y revitalizar las mejores técnicas perdidas, sino innovar también en la manera de empaquetar el producto, de venderlo, de colocarlo en otros mercados. Y este chiquillo tiene inquietudes y tiene la suerte que le ha dado la vida de poder crear. Es que hay quien dice que crear es difícil. No es difícil, si tú trabajas con amor, el barro es muy noble y muy agradecido.